Aquí yo sí me preparé, sí me preparé escribiendo todo de lo que quería hablar, pero ahí ya es diferente, porque les estoy pasando estrategias para que crezcan mis seguidores, para que puedan crecer. Allá ya es diferente, no quería que se me olvidara absolutamente ningún punto, pero yo mis videos yo no los programo, yo no me preparo escribiendo un libreto de qué voy a decir, ni lo practico antes de irme el like, no. Yo total prendo la cámara y empiezo a hablar, y las palabras llegan solas, solitas, se van acomodando una por una, llegan solitas. ¿De qué otras cosas podemos hablar? Ya casi termino, story time, story time. Yo últimamente estoy haciendo varios story time, horas de historia. A la gente le gusta mucho que tú les cuentes cosas que te pasaron, tanto en el pasado o que te pasaron ahora recientemente. Algo que tú quieras contarle, algo que te sucedió, fuiste a la tienda, pasaste un mal rato, te pasó esto, tú vas a contarle a la audiencia, pero nunca cuentes todo 100%, siempre déjales un poquito de duda, que se queden con un poquitito de duda. Cuéntales el 98% y déjales un 2% de duda, que digan, ¿pero qué fue lo que le pasó? Pero ya no aclaro al final, déjales la duda, o sea, tampoco es que les deje una duda bien grande, no, porque la idea es interactuar con ellos, la idea es que ellos te conozcan, la idea es que ellos se identifiquen contigo, tampoco es ocultarles todo, pero un 2% de dudita no cae mal. ¿Qué pasa? Que, ok, story time, les voy a poner un ejemplo de un story time que yo hice, hace como 3 días atrás, hace 3 días lo subí, ya tiene casi 30.000 vistas, lo subí hace 3 días, tiene 30.000 vistas, casi. Y si va a ser un story time de Semana Santa, ya que estamos en Semana Santa, les quiero contar las travesuras que hice en el pasado. Resulta que cuando yo era bien jovencita, estaba saliendo con un muchachito, un colombiano, y pues salimos y le dio con parquearse nada más y nada menos que en el parking de una iglesia. Ay, no. ¿Para qué es eso? Eso podrán imaginar lo que pasó ahí, en el parking de esta iglesia. Ese es un story time. También puedes poner una música de fondo, mientras tú estás hablando, pones una musiquita de fondo, como yo la puse ahí, pero no muy alta. Que tu voz original esté al 100%. Y la música de fondo, para que se pueda escuchar tu voz, tiene que estar en un 5% o 4%. En un 4 o en un 5. El audio que metiste de música, de canción. Y la voz tuya original al 100%. Porque no vas a poner tu voz original en el 50% y la música, la canción que quisiste poner de fondo en el 100%. Se va a escuchar más la canción y tu voz no te va a escuchar. No te van a entender qué dijiste y te van a criticar. Ema, no van a interactuar contigo porque no saben ni qué están diciendo. Entonces, si vas a poner filtro aquí en TikTok, trata de que no sea tan excesivamente, no abusar excesivamente. Puedes poner el filtro, ¿sabes qué? Se puede graduar. Tú lo puedes graduar manualmente. Ponlo en un 10. En un 10, en un 20. No lo vengas a llevar al 100% porque eso le quita calidad a tu video. Y pues, vuelvo y digo, no tienes que tener el último celular, el último iPhone, no tienes que tener la mejor iluminación de luces profesionales. Tú graba con lo que tengas, el celular que tengas. Asegúrate de limpiar la camarita, que esté limpia, para que no salga borroso. El filtro que le vayas a poner, que no pase de 10 o de 20. El audio que vayas a poner de fondo, en la música de fondo, lo que sea, que no pase de 4 o de 5. Y tu voz original siempre llévalo al 10, para que se escuche lo más alto posible. Entonces, no tienes que tener la mejor iluminación. Si tú tienes personalidad, si tienes carisma, si la gente te sigue, si a la gente le gusta escucharte, a una acostada en tu cama sin arreglar. Y con las luces tenues, te pueden seguir también y te pueden comentar. Pero si quieres un video bien hecho, puedes poner una que otra lucecita si quieres. O si no, no tienes que hacer tanta cosa. Te puedes ir frente a una ventana y ya, grabar con la luz del día. Son consejos que les doy y tips que les doy. Vamos a ver qué otra cosa. El perfil. Asegúrense que su perfil esté bien, bien redactado. Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo mis redes sociales. Pongan sus redes sociales donde ustedes quieran que los sigan. Aquí tengo mi Instagram y tengo mi YouTube. Cuando la gente da click aquí, esta página los lleva aquí abajito a mi YouTube y los lleva a mi Instagram directamente. Y también la descripción es muy importante. La descripción. Una descripción. Algo que tú quieras, que la gente lea. Y aquí puse el enlace directo a mi segunda cuenta de TikTok para que se me suscriban allá también. Tú puedes poner tu red social, puedes poner tu página web. Siempre y cuando uno sea de adulto, claro, porque está prohibido. Pero tengo activado lo de los tips para que ellos me dejen propina. Y tengo activada la opción de questions and answers, de preguntas y respuestas, para que ellos me dejen preguntas y respuestas. Y luego yo con mi santo tiempo, poco a poco voy contestando una que otra cosita. Porque quisiera contestar todo, pero me es imposible. No puedo todo. También otra táctica que les doy es PIN. Los videos más importantes que ustedes quieren que se queden ahí arriba. Que se queden ahí arribita. Solamente te deja poner tres. Aquí yo tengo esos tres. Que grabe lo que yo grabe, no se van a bajar. A menos que yo lo quite de ahí y ponga otro. Que si a veces yo juego mucho con eso. A veces no los dejo todos ahí. O sea, si no que vengo y como que subo, lo bajo, lo... O sea, puedes jugar con eso también. Una información que tú quieras que se quede ahí, 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 que no se mueva de ahí, lo dejas ahí y no lo bajas. Y el otro que quieras quitar, cuando te alcance buena cantidad de vista, lo quitas y pones otro que no tenga mucha vista. Para que la gente lo vea en cuantito entra a tu página. La descripción es muy importante también. Yo lo que tengo son banderas de algunos países y puse que este es mi cuenta oficial. Sígueme en la segunda. Y abajo está el enlace de la segunda. Pero ustedes pueden poner lo que quieran. Una descripción o algo. Sean originales. Pues ahí le puse mi toque original porque yo amo las aves. Y como yo me llamo para la exótica, exótica es por las aves. De ahí es que viene la palabra exótica. Para los que no sabían. Hacer challenge. Hagan videos que están en tendencia. Cosas que la gente está haciendo. Cosas que se están volviendo trending en la aplicación. Como por ejemplo, el dichoso paso de ahorita. Aquí está. No me salió, no me salió pero lo hice. No me salió pero lo hice. ¿Qué más pueden hacer? Déjame ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Les estoy mostrando. Bueno, ayer me preguntaron que a mí me gusta la paleta. Que a ti me gusta la paleta más grande. La que está aquí. De ahí estoy interactuando con una persona que me hizo un comentario el día anterior. Me acordé de esa persona y lo mencioné. O sea, esa es la importancia de interactuar mucho con la gente. Interactúa mucho con tu audiencia. A ver, ya estamos terminando. Ya estamos casi, casi, casi yéndonos. Déjenme saber, por favor, si el video les está haciendo de ayuda. Y si les está ayudando en algo, compártanlo. Síganme. Comenten abajo. Otra cosa que pueden hacer también es hacer las encuestas. Las dichosas encuestas. Eso se hace aquí. Cuando ustedes están en el TikTok y van a subir un video. Vamos a poner un ejemplo. Vas a subir este video. Hacer encuestas hace que la persona interactúe contigo. En la sesión de sticker hay algo que se llama POLL. Que es S-P-O-L-L. Tiene tres rayitas. Ahí puedes hacer una encuesta. Hacer una pregunta y ponerle dos respuestas que la persona escoja. ¿Cuál de ellos? Entonces así la persona interactúa contigo también. El llamado a la acción también. Hacer una pregunta terminando tu video. Decirle, por ejemplo. ¿Qué usted piensa de lo que acabo de hablar? ¿Qué usted haría en mi lugar? ¿Qué usted haría si usted fuera yo? O cosas así. Hacer una pregunta que la persona responda. Que la persona deje su comentario. Que la persona te dé su opinión. Y pues ya casi estamos terminando. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi. A ver. Hacer los tren. Hacer encuestas. Hacer preguntas. A tu audiencia. Que ellos te contesten. Usa la creatividad. Muy importante. Usa la creatividad. Muy importante. E interactuar con otros creadores en sus comentarios. Otras personas que suben video. Que suben contenido. Tú puedes dejar tu comentario ahí. Las personas te van a ver. Puede ser que interactúen contigo. Que te respondan. Y te pueden hasta seguir. Y ellos mismos. Los creadores también.